Miren, estamos yendo a la playa Bizanz, por el medio del bosque. Ahí viene el maletero Carlito. ¿Necesitas ayuda, Juana? Y el maletero Carlito, las dos chicas, todo bosque, para salir a una playa que, según dicen, es una piletita paradisíaca. Todo por este sendero, tenemos que ir hasta allá, al fondo, donde van los chicos. Ahí hay que seguir. Son 150 metros de sendero y llegamos a la playa. Nos vemos. Chau, chau.